Como sociedad nos tenemos que revisar, porque una sociedad que es capaz de abusar como se está abusando en Colombia a los menores, mire doctor Fernando, el año pasado fueron abusados 17.688 menores de edad en Colombia. El nivel de impunidad, según la fiscalía, es alrededor del 90%. Un país donde los niños padecen secuestro y son sacados de sus escuelas. Un país donde los menores son reclutados forzosamente, donde son abusados, violentados. Es un país que tiene que revisarse, es una sociedad que tiene que revisarse. Nosotros hemos insistido desde la campaña en la necesidad de endurecer las penas, en la necesidad de cadena perpetua para los abusadores de menores. Pero no solo cadena perpetua, nosotros tenemos que revisar el sistema de justicia, porque de nada nos sirve endurecer las penas y continuamos con una impunidad que es alrededor del 90%. Doctor Fernando, nosotros estamos haciendo un llamado a todos los colombianos para que vamos a la calle este sábado 20 de octubre a protestar por nuestros niños, a decir, no más. Nosotros como sociedad tenemos la obligación de protegerlos, de velar por ellos, y la verdad, doctor Fernando, es que no lo estamos haciendo.